¿Cómo se traduce la palabra RISE? 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 Equipos y corchetes, igual a newString y el tamaño del array. Ok, puede darse el caso de que tengamos los datos y no nos apetezca contar, pues entonces hacemos otro tipo de definición, que sería, por ejemplo, puntos de estos equipos, entre corchetes, porque no sabemos, y este es el símbolo de conjunto, un conjunto de datos. En este caso, como son enteros, pues vamos a ver int, puntos, equipos, enteros, todos los que hay, 1, 2, 3, 4, y esto sería una definición de un array a partir de un conjunto de datos. Cada vez que este, por ejemplo, este tendría una definición de 1, 2, de 20, tendría 20 datos. Tendríamos posiciones de la 0, porque el array empieza en 0, ya lo veremos cuando hablemos de la inicialización. Esto sería directamente una declaración y una inicialización. Esta es una declaración. El array puede ser de cualquier cosa, puede ser de color, puede ser colores, color, color, equipos, newColor, 20, 20 colores distintos. O incluso puede ser un button. O si has creado una clase, puede ser de tu clase. Si, por ejemplo, has creado una clase punto, que tiene una serie de características, pues podemos definir un array de ese tipo de clase. Ya lo veremos, porque yo tengo creada una clase punto, una clase vector, que vamos a poder utilizar y que vamos a ver más adelante para poder ver cómo funciona un array con una clase. Porque no nos olvidemos que todo lo que estamos viendo son cosas que luego vamos a poder aplicar en las clases y en los objetos, donde realmente vamos a ver la potencia de poder utilizar este tipo de lenguajes. Vamos a cortar aquí esta parte. Vamos a llamar esto simplemente a Arrays, Declaración, porque es lo único que vamos a ver. Y en próximos vídeos seguimos viendo Arrays y seguimos viendo todo lo que podemos hacer con este nuevo tipo de estructura de datos que hemos dado. Muchísimas gracias y, como os digo siempre, que tengáis un buen día. Hasta luego. ¡Gracias!